Gracias, señor presidente. Un saludo nuevamente a la plenaria. Y en el mismo sentido de lo que decía la doctora Pedraza, presidente. Pero haciendo una claridad, doctora Jennifer, el incremento, mejor dicho, el impuesto no entra a partir del próximo año. El impuesto entra en vigencia a partir del próximo primero de noviembre. Y van a ser muchos los productos que consumen los colombianos que van a tener un gravamen del 10% a partir del primero de noviembre y que va a subir al 15% a partir del próximo primero de enero. Es decir, eso va a ser un golpe fuerte para el bolsillo de los colombianos. Y aquí además una cosa, nosotros hemos insistido en que estamos de acuerdo en que haya campañas de concientización de parte del gobierno nacional para cambiar los hábitos de consumo de los colombianos. Pero lamentablemente en este año que va a terminar, el gobierno se ha quedado corto y esas campañas son hoy inexistentes. Yo tengo, doctora Jennifer, un derecho o la respuesta a un derecho de petición que le hice al Ministerio de Hacienda y que me decían que la aplicación de esos dos impuestos va a implicar un incremento en la inflación total de 1.09 puntos porcentuales y 5.2 puntos porcentuales en la inflación de alimentos. Estamos recién viendo en el país, a diferencia de otros lugares en América Latina, donde ya la inflación afortunadamente para ellos ya ha bajado, aquí es verdad que ha disminuido, pero sigue siendo muy alta. El último registro del DANE fue de 10.99%. Es decir, ahora que finalmente estamos viendo la luz al final del túnel, lamentablemente el gobierno en cierta manera pretende echarle gasolina a esa espiral inflacionaria. Por esa razón, señor presidente, nosotros lo que proponemos desde el Centro Democrático es condicionar la entrada en vigencia de estos impuestos que afectan principalmente a las personas de menos ingresos a niveles bajos de inflación, sobre todo en ese segmento poblacional del que hablaba la doctora Jennifer.